La doctora Cristina Garacica, ella es médico pediatra y es jefa del servicio de crecimiento y desarrollo de la comunidad autónoma y además es presidenta del comité de lactancia del hospital pedagógico. Bueno, para elaborar, hablando de desarrollo infantil temprano, el conocimiento populante, el crecimiento y el desarrollo van como derechos. Cuando uno piensa en el desarrollo, a veces uno puede separar de lo que es el crecimiento de la crisis y de separar del desarrollo y viceversa. Inicialmente me gustaría compartir con ustedes una visión, que cada una es un ser público en la región. Todo esto es así, que en la Convención de los Derechos de los Niños tiene que estar contemplado. En la Convención tiene fuerza de la igualdad de separación y de los cuales se están en la región. Y para que este niño, que es el único que le viene, pueda expresar todo su potencial y alcanzar el... No, 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 no. Todo el niño, donde se debería alcanzar acorde a su potencia activa. ¿Para qué? Para poder llegar a la vida voluntaria en un único tipo de condiciones, pudiendo convertirse en una persona autónoma y sea una persona activa, una persona participa en la sociedad una persona no distinta entonces esta visión me parece que esto es una oportunidad cada niño tiene y que en nuestro desafío es poder lograr que esto se desarrolle entonces para que el cambio pueda desviar pueda llegar a desviar toda esta potencia en el ABCD en un ciclo proceso uno es el crecimiento y otro es el crecimiento ya que, como ya dije, van juntos como proceso significa que hay una serie de cambios que se producen a lo largo del tiempo cuando hablamos de crecimiento estamos hablando hacia el interior del cuerpo hacia el interior de las células que aumentan el sumo de la tamaño en su tamaño y en su número ¿y cómo lo evidenciamos? es lo que hacemos en general a pediatras expresamos a los niños los medimos después de esos datos los analizamos los analizamos en una cura de crecimiento y vamos viendo cómo va desplegándose en el año en la década del 90 la organización de un de las células de los expertos dieron cuenta que había un crecimiento diferencial entre aquellos niños que recibían cierto tipo de alimentación versus aquellos chicos que no que recibían otra alimentación y que vieron que los niños amamentados crecían diferente un poquito menos no eran tan gordos como los chicos que recibían otros alimentos esos otros alimentos que se llaman fórmulas lácteas infantiles y entonces en la década del 90 al advertir esto y sabiendo teniendo como posticción que la lactancia materna es el mejor elemento que los niños se decidió comprobarlo o sea que esto no fuera solo un relato sino que se comprobara científicamente y de hecho se convocaron el ministro de especialista liderado por la organización de las células en distintas partes del mundo y se pensó qué condiciones debían tener aquellas familias donde se criaran los niños y que las mamás estuvieran dispuestas a seguir las recomendaciones de alimentación nutrición y ambiente saludable de los niños para que esos niños pudieran desplegar su máximo potencial y ver observar como especie entonces ¿qué hizo la organización? bueno fue a recorrer con los datos hizo el análisis y publicó en el año 2006 una foto en unas curvas que se llaman las curvas de crecimiento de la organización de la salud que nuestro país adoptó en el 2007 hasta los 5 años este fue un trabajo innovador un antes y un después ¿qué dice ese trabajo? que los niños no importa el lugar donde vivan crecen parecidos si se dan las condiciones de salud los doctores sanos seguro y hasta los 5 también se demuestran y no importa si son morenos rubios si son amarillas todos crecen parecidos si se dan las condiciones ¿cuáles son esas condiciones? lactancia materna inclusiva durante 6 meses inicia una alimentación complementaria o oportuna adecuada con la adecuada cantidad de nutrientes entre ellos las proteínas que es lo que forma también permite a la persona crecer que hubiera un ambiente saludable en el sentido de que no hubiera humo que hubiera afecto que hubieran quedado ahora sí entonces el crecimiento ¿cómo lo podemos nosotros equipos de salud evidenciar? sabemos que existen etapas esas etapas van desde el afectar hasta el odio del tamaño final cuando es adulto y este tamaño final depende mucho de la estatura final depende mucho de la estatura de los papás yo soy alta como mi papá ustedes sabrán concreto entonces exigir dentro de esas etapas periodos de rápido crecimiento que son muy importante estar sobre todo después de las 22 semanas que ustedes habrán visto que las mamás vienen 500 meses y de pronto la paz explota se produce un rápido crecimiento y ese crecimiento continúa muy alto pero en una velocidad de crecimiento de los 24 años después entra en una velocidad crucero de 500 centímetros por año hasta que se acelera en la puerta con diferencia de acuerdo al proceso de las mujeres se desarrollan los años antes del promedio que los parámetros de todas estas etapas la más significativa con la velocidad de crecimiento todos los cambios que se producen en físico hablando de crecimiento es esto en el embarazo y los dos primeros años de la vida hablamos de procesos y hablamos de un proceso que es el crecimiento que va un día del desarrollo el desarrollo yo voy a hablar de ustedes acá muchos hijos no son pediatras pero me parece que es significativo es decir que es un otro proceso pero este proceso de desarrollo es muy complejo tiene muchas dimensiones es como multidireccional es decir para que se produce el desarrollo cognitivo tiene que haber un desarrollo físico del sistema nervioso del cerebro de las sustancias neuroquímicas etcétera pero tiene que asentarse también en otras partes muy importantes que es lo social y emocional del niño y de la familia y es dinámico hablábamos recién de un niño en alguna condición un día con nosotros nos levantamos atravesados con la primera que la del niño es igual y otros días todo fluye entonces el proceso es dinámico y si es muy importante que es secuencial es decir una persona un niño es una persona menor de 18 años ¿no? desde esa concepción para lograr una pauta moderativa necesariamente tiene que haber logrado la técnica y esa sirva de base para lograr lo siguiente un niño puede salir caminando caminando si antes no se sentó necesariamente tiene que haber esa secuencia y es así que la modulación es de la cabeza hacia los pies centro hacia el cuerpo entonces que en este proceso de desarrollo el niño este proceso de humanización el niño va adquiriendo que cosas habilidades que son adecuadas a su cultura aceptadas para desempeñarse en el contexto que además le permite adaptarse al cambio bueno a su vez el niño no es un ser pasivo yo lo pongo lo subo lo bajo el niño es un ser activo desde antes de que se haga se comunica con el oso y se relaciona con figura y configura y nos lo aplicamos y a través tiene su temperamento su personalidad su actividad y es muy importante cómo interacciona con los ambientes hablando de ambientes estas condiciones donde los niños están son muy importantes donde los chicos pueden seguir y pasan en el desarrollo y qué parte del desarrollo el desarrollo del cerebro por otro lado la calidad del ambiente hace que el desarrollo del cerebro sea diferente todos sabemos que cuando hay una mamá que es inteligente que puede hablarle a su niño que le habla bien que le habla correctamente ese niño aprende a hablar a lo mejor y a casarse mucho antes que otros chicos entonces ¿qué dice la organización de la salud? hablando de desarrollo de la primera infancia el niño lo pone en el centro del cerebro lo pone acá con todas sus características pero el niño es él y su familia y esta familia lo está rodeando alrededor para que pueda sobrevivir lo sostenga lo acompañe lo estimule pero esta familia sobre esto es que viva otra vez alguna relación en la salud pero en general casi todos vivimos en comunidades en esas comunidades se establecen relaciones muy fuertes por amistad religiosa política por vecindad lo que sea entonces están influyendo en la familia e influyen en el niño y a su vez nos vivimos afilados en este mundo pertenecemos a una región a un mundo global lo que pasó en esta forma puede afectar a nosotros de hecho cuando se ha caído la bolsa en los lugares también ya percunde acá y viceversa entonces dentro de todo el sector yo considero que la familia es fundamental y no importa para eso usted no importa no importa si está un papá o una papá si hay una mamá solo un papá solo las nuevas configuraciones familiares la edad del niño o el ciclo vital de la familia no importa que esté presente una familia puede ser una mamá con su hijo que esté presente y que se cumpla esto es usted que le da la emoción y los aspectos que tienen que ver con la crianza ¿cómo? pues el niño se relaciona con su papá si hay un juego cómo está con la familia si hay un abuelito presente hay alguien que cuente cuentos por ejemplo si cantan y la interacción con el papá con los adultos o sea no es solo que estén presente usted del estilo de crianza sino que estén presente y cómo interactúan si en este interactuar también le brinan seguridad le brinan oportunidades de conocer el mundo de interrelacion con el y a través de los papás van llegando a la sociedad esos niños y si eso mantiene los estimulantes afectivos que hay oportunidades en el lugar de pasarla bien que no haya los maltrájes que no haya violencia en la casa bueno que tenga la oportunidad de explorar un niño va a ir desarrollando también hábitos que le van a ir permitiendo también crecer y desarrollarse hábitos de alimentación nosotros desde los pediatras esperamos que esto pueda ser la mayoría de los hogares que hayan una adolescencia familiar con la cama alrededor de la mesa y afirma hábitos en el seno de su casa que en el sueño que el dodo y el hábito de los sueños que sea un sueño seguro tranquilo que el niño pueda acostarse en su propia cama toda la noche y existe el hábito de la lectura porque se sabe cada vez como se va que produce la lectura en el cerebro de los niños y llegamos a una parte que tiene una trascendencia en el movimiento y en el desarrollo de los chicos que es a largo plazo que es la alimentación con leche humana después del inicio de una alimentación complementaria que se llama alimentación complementaria al inicio de otros alimentos que no son la leche humana que ésta sea oportuna y que decida a los seis meses que sea adecuada que sea rica en nutrientes y lo que se sabe es que debe ser rica en proteína entonces lo que yo les digo a los mamás y ahora que tenemos público donde les pedimos que nos ayuden es que un niño si recibe como primer papilla el zapallo va a crecer y no porque sapé lo que toqué con ellos que estoy gorda al niño hay que darle proteínas hay que darle de huevo y darle carne y se puede dar la patina de los seis meses por supuesto que con necesidades que va a ir a un instante pero el mismo hasta llegar a la alimentación que decimos saludable aportan de la cultura y la vida anunciada a los hábitos familiares cada niño merece y necesite un juicio saludable de la vida y entonces todo esto que estamos diciendo son aspectos relacionados con la nutrición y la salud de los dos niños en la vida que se vuelven trascendentes para el futuro de esa persona es marcado en el niño marcado aunque no le veamos como una cicatriz en el cuerpo si nos quedamos bien la implanta en el cuerpo y en el cerebro lo que nos lleva al tema de los medios que son etapas de la vida distintos momentos donde se deben producir ciertos estímulos o ciertas situaciones para que se produzcan los cambios necesarios para que se vives a los años y hablando de los dos primeros años de la vida en la etapa de gestación nos lleva a otro punto que es un periodo ético que así se considera que son los mil días ¿alguien sabe que son los mil días? es fácil los mil días están marcados acá son los 270 días de la gestación más los 375 días del primer año más los 375 días que son los 375 días son los mil días hay una organización que siempre no corresponde en este nombre y es a mí me parece que es me seduce el tema de los mil días porque además de ser un periodo crítico tienes una ventana de oportunidad y bien una presentación y su oportunidad es una oportunidad que tenemos los adultos del cuidado del niño de ofrecer al cuidadoso al escuadro de la alimentación etcétera ¿por qué? porque aspectos relacionados para la salud y la nutrición los efectos digamos que yo digo que son trascendentes y tanto es así que hoy se sabe que ya desde antes de nacer la nutrición de la mamá o problemas de la paciente o no van condicionando van condicionando el puerto hacia problemas en el futuro ¿qué problemas? enfermedades crónicas en los principios ¿cuáles son? la diabetes la obesidad problemas metabólicos cardiovasculares y entonces factores penatales antes de nacer la mamá el embarazo y tempranos en la vida si está desnutrido si hay infecciones y esas infecciones la diabetes nos enfocan las defenso problemas de crecimiento y nos lleva otra vez a dormir en el día fíjense que es verdaderamente un desafío para los adultos poder cuidar a mamás no como un deber para el niño sino como un deber para la sociedad lo que estamos diciendo entonces es que las de estas etapas tempranas se produce la interrelación lo que traemos que nos regalaron los papás que es nuestra dotación genética a los que dicen si voy a ser alta rubia morena que voy a ser gordita lo que fuera ¿cómo se relaciona esto con la nutrición y con otro factor fíjense lo que significa que hay cuestiones que nos heredamos de nuestros papás pero que las condiciones del ambiente producen cambios en los genes y que se van a expresar acá a corto plazo y a corto plazo en que en el desarrollo del cerebro en el crecimiento de los músculos de los huesos en la composición corporal en el peso y que pasa con el desarrollo del cerebro a largo plazo depende cómo interactuamos acá un chico puede aprender o no puede desarrollar su capacidad cognitiva y la capacidad de ir a la escuela y aprender puede en el crecimiento óseo muscular en el cerebro ver qué pasa con sus defensas con la posibilidad de tener infecciones o no acá no se sacó esta que significa baja estatura porque no tuvo las condiciones nutricionales adecuadas y finalmente es una persona muy bajita que no tiene fuerza muscular para conseguir un trabajo que no es adecuado un trabajo que no es adecuado y por lo tanto capacidad económica menos ingresa para su familia y esto cierra el círculo a través de la pobreza entonces ¿y qué pasa con la programación metagónica? hablamos de la enfermedad crónica no transmisible que son diabetes obesidad enfermedad cardíaca hipertensión antecedentes de la toda y cáncer mil días de oportunidad entonces a modo de resumen cuidado nutrición de las mujeres antes durante el embarazo la suplementación de micronutrientes de los sabrán que las mamás se tienen que cuidar que las vitaminas minerales los bebés a partir de los 4 o 6 meses se tiene que tomar días porque el ángel esto convencerá la anemia de los lactantes puede manifestarse con un retardo cognitivo en mejor el tema que es que se no está haciendo prácticas de alimentación prevención de enfermedades todas son estas intervenciones que están probadas de que repercuten sobre el crecimiento del desarrollo sobre todo el neurodesarrollo y también la mortalidad materna e infantil y constituye una inversión para el futuro de la sociedad son entonces dijimos ventana de oportunidad para todo esto y los efectos de hablar con presos son sobre la salud la nutrición la inteligencia la posibilidad de atender la fuerza popular la calidad y el que nosotros le demos una oportunidad de iniciar una vida de forma saludable y estamos pensando que vamos a dar ciudadanos para la sociedad personas interesantes que puedan trabajar de desarrollarse y también hijos sanos de la próxima generación estamos hablando de lo que es todo el mundo tiene derecho a iniciar una vida saludable pero para que pueda desplegar todo ese potencial que necesita y necesita adecuado la nutrición de salud personas que lo respeten un ambiente saludable tener la oportunidad de explorar es muy fuerte conocer el mundo así que yo con esto quiero decirles a ustedes muchas gracias por haber escuchado y agradecer las oportunidades de la universidad a Leandro a la gente que nos ha convocado y un placer para mí a la gente que nos ha llevado un día hay una mucha pregunta pues